En la Primera Guerra Mundial, un 18% de las muertes de soldados no fueron por balas o bombas, sino por infecciones de neumonía. En la Segunda Guerra Mundial, ese porcentaje bajó a menos del 1%, gracias al descubrimiento y desarrollo del primer antibiótico, la penicilina. Alexander Fleming fue médico militar en la Primera Guerra Mundial. Quedó impresionado por la gran mortalidad causada por las heridas de metralla infectadas. Al volver al Hospital St. Mary en Londres, se dedicó a buscar un nuevo desinfectante para la piel. Fleming descubrió la lisocima, una barrera ante las infecciones, pero su desorganización y mucha casualidad provocaron su gran descubrimiento. En 1928, antes de irse de vacaciones, Fleming había dejado sin limpiar algunas placas de Petri con bacterias en una esquina de laboratorio. Al volver, vio que algunos cultivos se habían estropeado y decidió tirarlos. Mientras charlaba con un colega, Fleming se puso a mirar las placas descartadas y entonces observó algo llamativo. Alrededor de un hongo que había contaminado la muestra, las bacterias habían desaparecido. Acababa de descubrir que ese hongo producía una sustancia que mataba a las bacterias, la penicilina. Fleming empezó a estudiar la penicilina con pasión, pero no consiguió entusiasmar a otros compañeros con ella, ni pudo estabilizarla y purificarla bien para poder usarla en experimentos. El descubrimiento pasó desapercibido y Fleming terminó por dejarlo de lado. Por suerte, unos 10 años después del descubrimiento de Fleming, alguien volvió a interesarse por la penicilina. El patólogo Howard Walter Flory retomó la investigación con un gran equipo, entre ellos Ernst Boris Chain y Norman Hitley. Ellos lograron superar las dificultades de Fleming, estabilizando y purificando la penicilina. Lo hicieron por amor al conocimiento científico, sin ninguna pretensión médica, como explicó Chain años más tarde. La posibilidad de que la penicilina tuviera un uso práctico en la medicina clínica no entraba en nuestras cabezas cuando empezamos con el trabajo. Aunque se demostró su gran potencial sanador en ratones, la penicilina no empezó a producirse en masa hasta la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando su gobierno incentivó esta investigación. El uso de la penicilina en el frente de batalla logró salvar a miles de soldados en la Segunda Guerra Mundial y ha seguido curando a millones de personas desde entonces. Tras la guerra, en 1945, Fleming, Flory y Chain recibieron el Premio Nobel de Medicina. En su discurso de aceptación, Fleming dio un aviso profético. Advirtió que demasiado uso de la penicilina podría llevar a la resistencia bacteriana, tal y como está ocurriendo hoy en día con el abuso de los antibióticos. El descubrimiento de la penicilina pasó a la historia como una sorprendente casualidad, pero no habría sido posible aprovechar este azar sin el conocimiento científico de Alexander Fleming y su enorme capacidad de observación. ¡Gracias!